Hola gente de Youtube. Es hora de contarles un creepypasta muy subrealista de la canción prohibida. Mi historia comienza en una mañana de 1748, en la que yo estaba concentrado estudiando el tamaño del seno de mi crush, hasta que me llegó un mensaje en mi Whatsapp. Baje el volumen porque creí que eran gemidos, pero empezó a sonar. De repente un amigo dijo, no, no lo hagas, esa es la canción prohibida. Y yo dije no pasaba nada, pero él insistía que no lo haga, así que por el poder de la amistad le hice caso. Pero eso me intrigaba aún más. Así que estando solo en vez de ver no por me puse a escuchar la canción prohibida a las 6 con 66. Todo bien al principio, pero vino el coro que decía ahora soy una chica mala, y también lo dije inconscientemente, mis labios empezaban a cantar la canción por sí solos, pero mi mente gritaba verdad. No puedo dejar de cantarla, estaba poseído por el espíritu de la homosexualidad, pero era aún peor, sentí que se me cayó la pichula, mis caleras se ensancharon, me aparecieron un par de tetas, y grité, no, me estoy convirtiendo en una chica mala, y hasta mi voz cambió, sonaba de forma más femenina. Y dije como, acaso esto puede vencer al ADN y la ciencia, estaba atrapado en el cuerpo de una mujer. Así como cualquier hombre hice lo que debía hacer, me saqué fotos de mi nuevo cuerpo y las guardé para jalarme el ganzo cuando regrese a la normalidad XD, después pedí ayuda a mi amigo, grave error. Cuando le dirigí la palabra me quedo viendo con una mirada demasiado lasciva, con ganas de penetrar cualquier agujero y yo que esta vez tenía dos, no sería la excepción, él cantaba la canción. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda. Mientras mi amigo se acercaba a mí yo le grité, Peter soy yo. Después de eso él volvió a la normalidad, gracias a Goku que no pasó nada más, y le dije que me ayude a regresar a la normalidad. Así que emprendí el viaje, y al ver la tele vi casos de hombres que perdieron su masculinidad al escuchar la misma canción que yo, la homosexualidad estaba reinando en el mundo, y los ambientalistas estaban felices porque así ya no se podía joder más al planeta. En mi viaje descubrí que debía escuchar una canción tan baronil de Me Vuelva Balón, así que me puse a ver a Ricardo Miros bailando la canción de Tota. Grave error, sentí que mi homosexualidad se elevó a niveles cósmicos, ya ni sabía cuál era la misión de mi viaje, entonces me vino unos flashback de todas las acrobacias que un hombre puede hacer con su pito y retome mi cordura. Así que por favor comenta la canción más baronil que creas que exista en todo el universo rápido, esto no es un creepypasta, necesito ayuda, debo hacerlo antes de que sea demasiado tarde, ayúdame por favor ya, quiero volver a la normalidad, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa